muy bien ok bueno habíamos ido viendo el día de ayer un poco acerca de los incas no y alguna situación recordarles principalmente esto es que los incas fue una cultura que vino después de los reinos aymaras que se estableció en los países de argentina chile bolivia perú ecuador y colombia y cuya capital se llamaba cusco que era el ombligo del mundo no habíamos visto también que el origen de los incas establecían dos teorías la de manco capa y la de mamaoglio y también hablamos de los hermanos ayer quienes establecieron los cuatro suyos asimismo habíamos visto la lista de los incas en el capan cuna que es el urincuzco y el arancuzco y en el urincuzco habíamos visto a manco capa xinchi roca yo que yupanqui maita capa capa yupanqui y en el arancuzco inca roca y aguar huaca huiracocha pachacutec tupac yupanqui huayna capa huáscar y atahualpa la etapa curacalo tribal que es la etapa inicial de los incas con manco capa y sinchi roca la etapa de la confederación que es histórico con yo que yupanqui maita capa capa yupanqui inca roca y aguar huaca y huiracocha y finalmente la etapa imperial que va con pachacutec tupac yupanqui y huayna capa vamos a establecer también que como eran los conquistadores de los reinos aymaras empezaban a establecerse principalmente en lo que era la parte de la del idioma no hablamos del quechua sí y en la religión la creencia de huiracocha el dios creador y el dios sol no también hablamos de la sociedad incaica que estaba establecida por la realeza la nobleza y el pueblo y hablando de la realeza que estaba formada principalmente por el inca y su familia su esposa denominada koya y su hijo denominado auqui sí la nobleza de sangre los descendientes de los del inca llamados los panacas la nobleza de privilegio aquellos que destacaban como sacerdotes jefes militares o maestros o aglias la nobleza local que eran los curacas los la parte religiosa y en el pueblo teníamos al pueblo mismo que eran los campesinos que trabajaban para el estado los mitimáes que eran los que habían sido colonizados por los incas de los reinos aymaras y los llanaconas que servían por siempre al inca en las panacas o el estado ya habíamos establecido también que la educación era solamente para el privilegio y que el sistema de conteo eran los quipos a partir de eso sus tres reglas de oro que eran masúa maquilla mayuya sí que eran castigados si no se cumplía y esa organización política habíamos visto que el inca no gobernaba solo si era dueño del del imperio pero él le acompañaba en su gobierno el consejo imperial que eran los más ancianos ya y también los curacas que eran la parte religiosa habíamos visto hablado también de la parte de de la organización económica a través de la agricultura después hemos visto dos de estas razas y lo de lo que es el cultivo de la papa el cultivo del maíz no el la crianza de las llamas ya y a ver si nos recordamos nosotros en relación a la parte de la cerámica no como se llaman las los jarrones de los incas qué denominación tienen recordamos como es a ver como se denomina empieza con a como es a ver los ari y balos ya muy bien ok no sé si se ve la pantalla jairo se ve la pantalla compartida si profesor muy bien ok hemos ido viendo hasta esta ciudad sagrada no que es la ciudad de machu picchu el día de ayer que fue descubierta el año mil novecientos once por irán big man si esta es considerada uno de los monumentos más importantes de la cultura incaica que hasta nuestros días sigue prevaleciéndose se encuentra en el perú cerca al cusco ya ahora vámonos con esto que es principalmente los caminos del inca si los incas en realidad establecían una red de caminos que se encargaban de conectar todo el imperio del Tahuantinsuyo que es como se denominaba el época incaica por ejemplo en vez hacía un recorrido desde argentina chile bolivia por el lago titicaca cusco todo lo que era perú ecuador hasta llegar al perfil de colombia todo lo que era la parte del océano no como ya hemos indicado que los incas se habían establecido principalmente en la situación del océano pacífico bueno estos caminos del incas establecían principalmente por la unión de ciertas organizaciones primordialmente ya que estableció una especie de ingeniería de caminos ya y donde va a fundamentarse la creación de calzadas primordialmente empedradas ya y se va a tener más de 15 mil kilómetros de caminos o carreteras que van a utilizarse propiamente desde la Argentina hasta Colombia en las montañas escarpadas se construían escalones no así como vemos en la imagen sí para utilizar el paso primordialmente ya y también para atravesar los ríos como vemos acá en la parte de abajo se construyeron puentes de hasta 70 metros de largo y el más famoso de ellos fue el puente del río puentes construido en 1350 y estuvo al servicio durante 540 años ya acá tenemos los puentes con cuerdas con utilizaban una especie de de vegetal que ellos tejían para poder unir esta partecita porque casi la madera los incas no utilizaban pero se utilizaba este tipo de vegetal que es como la totora y se llama la palma ya ok bueno los que llevaban la comunicación de un lugar a otro serán denominados los chasquis y a ver Jair una lecturita de los chasquis los chasquis eran los encargados de llevar los mensajes por todo el imperio y recorrer toda la red de caminos podían transmitir un mensaje desde Quito hasta Cusco en tan solo 10 días recorriendo casi 25 kilómetros diarios cada ciertos trechos del camino existían lugares de descansos tampos en donde el chasquis podía comer dormir y descansar y mientras él estaba allí otro salía del tambo con los mensajes así es entonces ellos eran encargados como mensajeros como el correo de la época no ya como dice en 10 días recorrían casi 250 kilómetros por día no entonces si multiplicamos eso por solo 10 días vamos a hablar de 2500 kilómetros ya en ciertos trechos si descansaban porque había lugares de descanso lugares donde podían comer donde podían comer donde podían dormir para para alojarlo al chasqui era factible que tengan un lugar especial que lo esperaban además a veces tenían relevos o sea vale decir un chasqui llegaba a un lugar y le daba el mensaje al siguiente chasqui quien llevaba el mensaje hasta el lugar de destino y así no y para completar el 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 principalmente el recorrido ya bueno vamos a ver un poco acerca de la decadencia ya atahualpa fue el último emperador de los incas no se me sabe muy bien que él fue hermano de huasca ya y este imperio termina bruscamente con la muerte de atahualpa atahualpa gobernaba el el tehuantinsuyo francisco pizarro llegó en el año 1532 a a la parte del tehuantinsuyo había hecho tres viajes y en su tercer viaje llega al tehuantinsuyo el 16 de noviembre de 1532 francisco pizarro apresa a atahualpa vamos a ver un poco más cuando veamos el imperio el imperio digo la época colonial vamos a ver más más claro o sea más específico esta parte pero vamos a considerar en este último punto que atahualpa le ofreció una habitación llena de oro y dos habitaciones llenas de plata a cambio de su libertad bueno atahualpa establecía principalmente haber logrado la aprobación de francisco pizarro para su liberación pero no fue suficiente tuvo inclusive que hacerle a su hermana en matrimonio con francisco pizarro para que éste pueda al ser parte de la familia pueda dejarlo vivir pero aún así no se consideraba esta recompensa que atahualpa pagó a francisco pizarro fue netamente una una situación muy interesante porque fue un monto muy alto en en economía al ver esto que la paga en oro y plata no sirvió el hecho de enviarla a la hermana con para que se case con francisco pizarro tampoco sirvió aún así atahualpa fue ejecutado en el año de 1533 no y esto aquí es donde concluye el imperio incaico no con la muerte de atahualpa obviamente después de ésta ya va a venir la época de los de los conquistadores de los españoles no en en américa muy bien ok entonces ahí nosotros hemos ido viendo lo último muy bien a ver vamos a hacer preguntas relacionadas a esta parte muy bien ok a ver eh Katia estás ahí a ver dime Katia eh quiénes eran los que llevaban el mensaje de un lugar a otro a ver cómo se denominaban estos mensajeros muy bien ok Jairo cuando un chasqui viajaba de un lugar a otro como cuántos kilómetros recorría diariamente 250 kilómetros eso muy bien 250 kilómetros Jocelyn sí profe qué utilizaría el chasqui para ir de un lugar a otro qué utilizaría a ver alguna idea o Marisol a ver si tienen alguna idea que utilizar el chasqui para ir de un lugar a otro a ver a ver qué me dice quién me dice cualquiera de los cuatro a ver cómo es que utilizar profe a lo que sé ellos iban de un lugar a otro corriendo ya sí corrían pero por dónde corrían por cualquier lado por el camino del inca eso por la red de caminos ¿no? iban de un lugar a otro utilizando la red de caminos muy bien ok eso es interesante ¿no? que los que los chasquis eran los que le daban más valor a la red de caminos porque eso le servía a ellos más que a otros ¿no? ya ok muy bien otra pregunta que les puedo hacer es acerca de Atahualpa Atahualpa fue el último emperador inca ¿cuándo fue apresado Atahualpa por Francisco Pizarro? por lo menos el año acordándonos ¿no? acordándonos del año a ver 1532 así es 1532 fue apresado ¿y cuándo fue ejecutado por Francisco Pizarro? 1533 eso 1533 muy bien ¿qué le ofreció Francisco? digo ¿qué le ofreció Atahualpa a Francisco Pizarro como recompensa para salvar su vida? una habitación llena de oro y otras cosas de plata y también a su hermana ok una habitación de oro y dos de plata y como eso no funcionó también le ofreció en matrimonio a su hermana el nombre de la hermana de Francisco Pizarro digo de Atahualpa era Quispecisa ¿ya? para un poco ubicarlo ¿no? de quién estamos hablando y obviamente cuando Francisco Pizarro se enamoró de la hermana de Atahualpa tuvo la primera mestiza que nació en ese tiempo que se llamaba Francisca Pizarro Yupanque ¿sí? hija de Francisco Pizarro y Quispecisa ¿ya? entonces así vamos a establecer nosotros la historia muy bien ahora lo que vamos a hacer para poder colaborar un poco y mañana tenemos que dar nosotros la evaluación vamos a hacer un resumen de esta lección para que se nos quede un poquito más acerca de cómo es que se desarrollaba todo este proceso ¿ok? muy bien vamos con este resumen a ver ¿dónde están? aquí están voy a poner la pizarra acá y vamos a hacer el resumen con ustedes perfecto ¿ya? ahí no sé si se ve ¿se ve la pizarra? ¿sí? sí profesor bien entonces hablamos del imperio incaico ¿ok? ustedes me van a ayudar a hacer el resumen para que podamos nosotros identificar ¿está bien? ese tipo de letra tamaño muy bien ¿ya? ok bueno ¿qué hemos ido viendo en esta lección? ¿sí? para poder más que todo ir identificando lógicamente ¿ya? ok el imperio incaico se extendió o comprendía los países de a ver ayúdenme a ver a ver ¿quién me da un país del imperio incaico? ¿cómo es? ¿nadie se acorda? ¿no? ¿no? Ecuador Perú Perú Chile Chile muy bien Argentina eso ¿qué más? Colombia eso ¿después? Bolivia muy bien así bueno el orden no altera el hecho de la ocupación ¿no? empezábamos por Argentina seguíamos por Chile Bolivia Perú llegamos a Ecuador y terminamos en Colombia todo lo que era la costa del océano pacífico sus regiones eran ¿cuáles eran las regiones del imperio incaico? ¿cuáles eran Chinchazuyo Collasuyo Antisuyo y Antisuyo Collasuyo Antisuyo y ¿qué más? está bien Chinchazuyo Collasuyo Antisuyo y falta uno a ver ¿esa es Katia? Contisuyo muy bien así es ¿ya? ¿su capital era? Cusco Cusco ¿qué significa Cusco? Ombligo del mundo así es el ombligo del mundo muy bien ahí estamos bien ¿verdad? o sea hemos entendido esa parte eso es bueno ¿no? los incas conquistaron a los ¿a quiénes conquistaron los incas? los incas conquistaron a los Tiaguanaco no Tiaguanaco ya desapareció 1200 después del Tiaguanaco vienen ¿quiénes? los reinos eso les voy a ayudar a los reinos aymaras convirtiéndolos ¿en qué los convirtieron los reinos aymaras? ¿en? ¿cómo se acuerdan o no? Mititayas eso Mitimais Mitimais muy bien ya entonces ahí tenemos la primera parte está excelente eso chicos igual les voy a mandar esto resumencito igual a su whatsapp para que ustedes lo tengan y ahí podamos nosotros igual identificar un poquito mejor lo que era esto ¿ya? ok hablemos del origen mitológico de los incas ¿sí? y establecemos principalmente dos teorías ¿cuál es la primera teoría del origen mitológico? ¿cómo es? a ver acá es la primera teoría del origen mitológico de los incas ¿cómo es esa leyenda? a ver manco capa eso y mamá ojo ¿no? ¿y cuál es la otra leyenda? los hermanos hallar ¿ya? ahí tenemos a los hermanos hallar por ejemplo entre los hermanos hallar tenemos a hallar cachi hallar cuchu hallar auca y hallar manco muy bien es el origen mitológico así es como se va se va estableciendo ¿no? ¿ya? cuando vamos a ver nosotros lo que es la lista oficial de los incas y vamos a tener lo que son dos épocas época del urín cusco vamos a nominar aquí vamos a nombrar a los a numerar a los incas para que se nos pueda hacer más fácil manco capac aquí también está mal escrito eso lo sé manco capac después ¿de qué tenemos? a ver cinchi ¿cuál se le ha pedido? roca muy bien después yoke yupanqui después capac yupanqui muy bien vamos a seguir con esto acá en el en la época del anancuzco tenemos a inca roca yaguar huaca huiracocha tenemos a pachacutec tenemos a tupac yupanqui tenemos a huayna ¿cómo es el apellido? huayna eso y después de huayna capac estos dos últimos ¿cómo se llaman? huasca ¿y el otro? ata huaypa muy bien ahí tenemos la lista oficial de los incas vamos a llevar esto a otra página para que nos alcance el espacio muy bien ok y bueno con la lista oficial de los incas nosotros vamos a establecer obviamente lo que son las etapas ¿no? ahí vamos a insertar una ¿dónde está yo? casi un poco de este word aquí ok vamos a insertar esto ya muy bien y vamos a hablar de las etapas tenemos la etapa curacal o tribal tenemos la etapa de la confederación y tenemos la etapa miran confederación y tenemos la etapa del imperio en la etapa curacal o tribal vamos a tener a los dos primeros incas ¿cuál serían los dos primeros incas Jairo? Jai ¿cuál serían los dos primeros incas? a ver ¿se me escuchó o no se me escuchó ¿cómo es? Manco Kappa y Sinchi Socha así es Manco Kappa y Sinchi Roca muy bien ahora vamos con la etapa de la confederación vamos a tener desde Yoke Yupanqui hasta Wiracocha entonces tenemos desde el número tres al número siete sí a ver Katia indícame los incas de la etapa de la confederación Choque Yupanqui Kapah Yupanqui Inca Zoka y Yaguar Huanca Wiracocha así es y finalmente la etapa imperial vamos a tener del ocho al doce muy bien a ver Marisol ¿cuál serían los los incas de la etapa imperial? ¿cuál Pachacutej Tupaj Yupanqui Huayna Kapa eso y los últimos es Huascari Atahualpa muy bien ya ahí vamos a tener nosotros esa parte muy bien hasta ahí está bien estamos haciendo un resumencito de lo que ya hemos visto el día de ayer y también vamos a incluir lo de hoy ya así es que para que no hayas problemas de que no complicado a veces ¿no? ahí vamos ampliando eso muy bien ok el idioma de los incas era él ¿cuál era el idioma de los incas? ya pues el quechua profe eso quechua que significa quechua en quechua bien chistoso ¿no? que significa quechua en quechua también se llamaba la lengua runasimi ¿ya? eso en quechua también runasimi ¿ya? lengua como idioma dulce más o menos ahora bien el dios de los incas wow estamos a 10 minutos ok el dios de los incas era el sol no era vira viracocha eso viracocha ese era el dios creador el dios de los incas el dios creador de los incas ya vamos a corregir aquí dios creador de los incas era viracocha muy bien luego tenemos el dios sol para los incas era ustedes me han dicho inti la diosa luna para los incas era quilla o mamaquilla vamos a poner completo como está en la lección mamaquilla muy bien entonces los incas si tenían varios dioses ¿qué serían? eran ¿cómo se dice alguien que tiene varios dioses? politeísta eso politeístas muy bien eran politeístas ok los incas eran politeístas y ahí se lo hemos visto nosotros ya acá muy bien hablemos ahora de la organización social de los incas en la cabeza ¿a quién tenemos? tenemos a la realeza vamos a ponerle con asteriscos para que nos demos cuenta realeza ¿quiénes componían la realeza? a ver ¿quién me dice? ¿quién componía? estaba formada por ¿quiénes? por el inca coya eso inca coya y auki ¿quién es el auki jairo? el heredero al trono eso el heredero al trono y coya la esposa del inca así así es después de la realeza ¿qué sigue? por debajo de la realeza está la nobleza muy bien la nobleza y hay tres tipos de nobleza ¿no? ¿cuáles son esos tres tipos de nobleza? nobleza de sangre nobleza de privilegio nobleza local eso local muy bien ya sabemos que compone cada uno de estos ¿verdad? y finalmente tenemos al pueblo muy bien ¿quiénes componen el pueblo? a ver el pueblo después eran los que trabajaban para los miti y maes y finalmente los llanas con las muy bien esa es la organización social de los incas excelente eso es un buen resumen ¿ya? ¿cómo se denominaban los maestros que enseñaban en las escuelas? a ver si me respondo ¿cómo es? ok pasaban clases en los yachayhuasis les enseñaban los ajlias o también llamados amautas ¿ya? eran también de la clase privilegiada ¿no? en este caso ¿ya? y también estamos viendo que se utilizaba los que se utilizaba para hacer el conteo los que los ¿cómo se denomina eso? que eran cordones atados por colores quipos eso los quipos ¿para qué utilizaban los quipos? para realizar ya acabamos de decirlo ¿no? el conteo ¿ya? entonces no sabían los incas utilizar los números solamente confiaban desde el 1 hasta el 9 nada más hasta ahí digamos y otra vez empezaban del 1 al 9 no había para ellos un 10 por ejemplo ¿ya? las reglas de oro de los incas ¿cuáles son? Amaquella Amazúa Amayuya eso Amazúa Amayuya ¿qué es Amaquella? ¿qué es Amaquella? ¿cómo seas? ocioso ocioso ¿saben lo que es ocioso ¿no? ocioso es algo que no tiene nada que hacer y está flojeando Amazúa ¿cómo seas? ladrón ladrón eso ¿y Amayuya? no seas mentiroso muy bien hasta ahí estamos bien con las reglas de oro perfecto perfecto ya así es ok continuemos entonces con lo que estábamos haciendo hace rato perfecto entonces ya habíamos dicho acá ya hemos empezado con las reglas de oro ya hemos visto Amazúa Amayuya Amayuya que eran las tres reglas de oro ahora hablemos de la organización política de los incas la organización política ¿quién es componer la organización política de los incas? a ver tenemos al recordemos a ver tenemos al al inca muy bien después el consejo imperial muy bien y finalmente los curacas eso sabemos que el inca era el dueño de todo no era el máximo jefe podríamos decir del imperio incaico pero que hablamos del consejo imperial quienes componían el consejo imperial a ver recordemos el los ancianos nobles eso los ancianos nobles también que le ayudaban al inca gobernar mejor ¿no? ya entonces es la organización política ok en la organización económica vamos a establecer nosotros ya que se basaba fundamentalmente en que se basaba en la ¿en qué se basaba la economía de los incas? en la agricultura y eso en la agricultura muy bien se basaba en la agricultura era su principal elemento de la de la de la economía ¿verdad? ya ok y como se basaba en la agricultura nosotros habíamos establecido también ya que se repartía la cosecha en tres cosechas con cosecha en tres ¿sí? ¿entre quienes se repartía la cosecha? a ver ¿quiénes se repartía la cosecha? ¿ayudamos? ¿ayudamos? acá lo tenemos primero era él el inca ¿no? después del inca ¿quién venía? el pueblo no ¿la nobleza? no los cu curacas eso el curaca y finalmente el pueblo como dice su compañero y ya ahí vamos a nosotros identificar ¿cuánto le correspondía al inca de la cosecha? tres cuartas partes ¿cuánto le correspondía al curaca de la cosecha? tres cuartas partes eso tres cuartas partes ¿y cuánto le correspondía al ayo de la cosecha? igual era tres cuartas partes así por iguales ¿no? pero también ahí vamos a ver nosotros una desventaja porque el inca recibía de todos ¿no? las tres cuartas partes el curaca también el ayo solamente recibía tres cuartas partes ¿sí? ok muy bien hablemos ahora del trabajo de los incas y vamos a establecer cuatro tipos de trabajo en la época de los incas ayudémonos un poco acerca de los tipos de trabajo ¿no? el primero ¿cómo se denominaba? yo les ayudo con el primero nos recordamos el primero se denominaba minca después de la minca ¿qué viene? minca después la la mitad de la mitad después tenemos el minería no hay ni finalmente chunca todo hemos visto el día de ayer cierto ya cuando hablamos de la min de la minca establecemos necesariamente un trabajo en las tierras a través de lo que es el apoyo es un trabajo netamente trabajo colaborativo hacia la comunidad la mitad era el trabajo en las minas y en la tierra era el trabajo por turnos y en el caso de la ni era un trabajo retributivo o sea significaba si alguien te ayudaba en tu cosecha tú le ayudabas también a esta persona el caso de la chunca la chunca era un trabajo en épocas de como emergencia ya trabajo de emergencia por ejemplo si había sismos si había algún tipo emergencias si había algún tipo de inundación de ahí la comunidad tenía que moverse para salvar la cosecha y así entonces estos eran los tipos de trabajo que se realizaba en la época de los incas cuando hablamos de la agricultura vamos a establecer nosotros en la agricultura algunos como se dice algunos sistemas ya sistemas en la agricultura vamos a establecer los sistemas en la agricultura de los incas y tenemos los siguientes a ver recuérdense de los sistemas de la agricultura en los incas que es lo que usaban los incas en la agricultura a ver como es las T T ya pues chico las terrazas después los canales después acue acueductos eso acueductos si el conjunto de cosecha o el conjunto de terrazas recibía el nombre de andenes ya para que nos acordemos ahí de los andenes en las terrazas muy bien ahí estamos bien para para arar la tierra que utilizaban eso la taglia vamos a ponerle aquí entre comillas para que nos acordemos de la taglia que era el arado de pie si muy bien ok la taglia no ya los incas cultivaban cuántas especies de papa a ver si se acuerdan 250 no esos eran los tiguanacotas los incas eran 200 tipos de papa y cuántos tipos de maíz 20 ah muy bien y 20 variedades de maíz eso ya en la ganadería criaban que criaban en la ganadería llama alpaca y eso llama alpaca y vicuña pero la llama más más que todo la llama no no tanto la alpaca y la vicuña porque la alpaca y la vicuña eran animales un poco más salvajes de criar pero si criaban lo que era la llama si también criaban cuis cuy y guanaco ya que era el cruce de llama con vicuña ya de de la llama que utilizaba su lana y la carne su lana su carne que más sus huesos sangre su piel ya o sea utilizaban todo de la llama todo ya era un animal que le servía de carga también un animal que llevaba mucho peso la llama no ya ok hablemos de la metalurgia en la metalurgia que minerales o que metales utilizaban los incas a ver oro plata y cobre oro plata cobre muy bien ok oro plata y cobre también ellos descubrieron lo que vendría a ser el bronce no ve como se realizaba el bronce era la aleación de que de cobre y estaño eso para que sería el bronce pues porque era más duro que el cobre no el cobre era maleable el bronce no entonces ahí por esa misma razón se establecía eso en la parte textil ellos utilizaban obviamente la lana de los auquénidos en este caso también camélidos que en este caso era la llama la vaca la vicuña si teñían con colorantes vegetales y animales cuál era ese teñido cómo se llamaba ese animal por el que utilizaban para teñir la lana ¿recuerdan? se llamaba cochinilla ya para que no se nos olvide muy bien todo eso en el textil y bueno ya habíamos dicho que las ropas más finas eran establecidas principalmente por la clase alta ¿no? para la clase en la cerámica ellos utilizaban lo que era el barro o gredas acá de los barcos pero de los barcos de los cerros pero principalmente cerámica eran los jarrones que se denominaban ¿cómo se denominaban los jarrones? ¿se acuerdan? arí alo ok entonces el aríbalo ok muy bien estamos ahí con la cerámica en lo que es la parte de la arquitectura si tenemos tres tipos de arquitectura ¿recuerdan? ¿cuál es la primera? arquitectura civil eso la segunda arquitectura religiosa muy bien y arquitectura militar eso bueno la arquitectura civil vamos a poner entre paréntesis aquí se encontrarían primordialmente los palacios ¿no? eso en la arquitectura religiosa los templos y en la arquitectura militar las fortalezas ¿ya? entonces ahí vamos a tener nosotros la arquitectura muy bien ¿ya? y luego vamos a hablar de la red de caminos de los incas ¿no? la red caminera ellos tenían alrededor de 15.000 kilómetros que cubría desde Argentina hasta Colombia ¿ya? ahí es donde se establecía normalmente este estas rutas ¿sí? ¿qué más podemos hablar? ah ya los que utilizaban esta red caminera ¿quiénes eran los que utilizaban? los mensajeros ¿no? eran los mensajeros ¿se denominaba? ¿cómo se llamaba? chasquis eso chasquis muy bien eso ¿que recorrían diariamente cuánto? 250 kilómetros eso 250 kilómetros ¿no? ok muy bien y finalmente tenemos la decadencia de los incas la decadencia de los incas fue por la muerte de Atahualpa en el año 1533 ¿ya? entonces chicos hemos sido recordando todo lo que hemos visto ¿se pudo entender o no se pudo entender? ¿cómo es? sí se entendió profesor muy bien ahora sí ¿no? un poquito más calmaditos tranquilitos hemos hecho el resumen les voy a mandar el resumen más y también eh ¿sí? 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 ¿sí?